hola gente linda saludos cómo están hoy voy a hacer tilapia envuelto en aluminio con este hojas de plátano y cocinado al horno bueno también se puede cocinar en el asador si uno no quiere utilizar el horno así que bueno solamente quise compartirlo la forma como yo lo preparo ojalá que alguien le sirva aquí ya estoy sazonando las tilapias miren aquí tengo una mezcla de pimienta ajo cebolla y este jugo de limón lo licue y esta mezcla lo fui pasando por lo fui pasando por las tilapias miren aquí tengo cinco tilapias ya muy lavadas y bueno ya los sazones la mayor parte ya le puse la mezcla se lo puse en medio se los puse por arriba a todas las tilapias y pues ahorita lo voy a dejar reposar por un momento y les voy a rellenar de cilantro y después lo voy a envolver en hojas de plátano y bueno miren aquí tengo una plantita de plátano o guineo creo no sé qué clase de guineo es pero bueno miren voy a aprovechar la hojita las últimas que quedan porque como aquí ya el frío está empezando muy fuerte y pues obviamente se va a secar así que bueno voy a cortar esta hojita estas dos hojas para envolver lo que es el pescado aquí tengo ya una hoja de aluminio le voy a poner una hoja de plátano y le voy a poner el pescado que esto ya como el pescado está condimentado miren le voy a poner tengo un trocito de mantequilla y le voy a poner aquí mantequilla de los dos lados esto es opcional si no quieren ponerle mantequilla también pues no es opcional y solamente le puse un poquito miren también tengo aquí un poquito de chile tepe así que lo aplaste y achacadito y se lo voy a poner aquí al pescado porque esto le da un sabor muy especial que ya saben que el chile tepe tiene un sabor muy rico así que bueno aquí le pongo bueno no se lo voy a poner a todo a todos los pescados por eso no tengo hay mucho muchos chiles aplastaditos ahora también aquí al el relleno le voy a poner solo cilantro hay personitas que les gusta ponerle el paso te estoy saca a gusto de cada quien y también esté aquí ya encima ya estando así ya le pueden poner pues unos camaroncitos unos 34 camaroncitos en cada pescado para pues para sorprender a su familia o a sus invitados bueno pues tampoco lo voy a poner el cebolla hacia adentro hay muchos que le ponen porque yo ya le puse también este la misma el mismo sazón la misma mezcla de cebolla ajo y pimienta lo posee aquí limón entonces ahora le voy a tapar con mi la hoja de platanito la hoja de plátano pues no es que nada pues a veces evita también que se pegue en el aluminio y también porque no le da un sabor también diferente envolto en lojado de plátano después a ponerlo a hornear ya sea en el horno de su estufa o lo pueden poner en la parrilla también parrilla ahí afuera donde hacen la carne asada así que bueno y en cuanto al sazón pues cada uno tenemos nuestro toque personal de cómo cocinar bueno si dejamos reposando el pescado un rato con el sazón sale mucho más rico aquí por ejemplo podríamos ponerle una salsita roja de chiles allí unas rodajas de papas que es otra forma de prepararlo y bueno pues yo solamente quise hoy compartirles cómo lo estoy preparando este pescado hoy lo voy a cocinar en la parrilla a este afuera cada vez que lo hago lleva de 20 minutos por cada lado cuidando siempre que el pescado pues no salga reseco y salga así jugosito entonces pues este ojalá que alguien le sirva algún tips de esto así quedó ya el pescado bueno yo aquí le agregué unos camarones y bueno pues también el acompañamiento ya es al gusto con sus frijolitos arroz o ensaladones nopales vegetales al vapor en fin o solamente disfrutarlo con su limoncito su salsita y unas tortillas bueno pues saludos a todos bendiciones gracias